¿Cuánto tiempo tenemos? Se espera que destruya el 48% de la península. Hoy casi nadie pone en duda la explicación que da la ciencia sobre el origen de los terremotos y los volcanes. Es sabido que el contacto por fricción entre los bordes de las placas tectónicas es la causa de la mayor parte de los terremotos y procesos volcánicos. Esto, aunque fue teoría por mucho tiempo, hoy es ciencia confirmada. La principal causa de los terremotos se encuentra en la liberación de energía de la corteza terrestre acumulada a consecuencia de actividad tectónica, que se origina principalmente en los bordes activos de placas tectónicas. Dicho esto, quizás usted se pregunte, ¿y qué relación tiene el origen de los terremotos y los volcanes con Elena G. de White y el adventismo? Este grupo cree en la inspiración divina de los escritos de Elena G. de White. En la famosa y muy distribuida obra Patriarcas y Profetas, páginas 86 y 87 de la edición publicada por Apia y que ven en pantalla, o en la páginas 108 y 109 de Patriarcas y Profetas en una edición publicada en 1949 titulada El origen y el destino, Elena dice En este tiempo, en el diluvio, inmensos bosques fueron sepultados. Desde entonces se han transformado en el carbón de piedra y que también producen enormes cantidades de petróleo. La huya y el petróleo frecuentemente se encienden y se queman bajo la superficie de la tierra. De esta manera se calientan las rocas, se quema la piedra caliza y se derrite el hierro. La acción del agua sobre la cal añade más furia al intenso calor y ocasiona terremotos, volcanes y brotes ignios. Definitivamente, la ciencia contradice lo expresado por Elena. Algunos apologistas de Elena G. de White citan el tomo 3 de Joyas Espirituales Los adventistas en defensa de Elena dicen que aquí al hablar del interior de la corteza terrestre y de este horno poderoso que tiene encendido, no aparece nada que aluda a la intervención de sustancias como el petróleo o carbón. Pero lo cierto es que tampoco niega lo contrario. Por tanto, es una defensa bien débil. Lo cierto es que aunque Elena no pretendía tratar temas científicos, se equivoca al dar una causa errada. Algunos, al no poder escapar de lo dicho por Elena en Patriarcas y Profetas, alegan que al citar Elena a otros autores, pudo haberse introducido este error. Pero lo cierto es que desde el siglo XVII venían desarrollándose las teorías plutónicas o explosivas que proponían que los terremotos se producen por la mezcla de vapores sulfurosos y nitrosos que se encuentran en los conductos magmáticos o de fuego que atraviesan la tierra produciendo grandes explosiones. Sin embargo, el que Elena haya citado a otro autor no resuelve el problema de la inspiración, pues Pablo bajo inspiración divina citó a otros autores y esto también forma parte de la escritura inspirada. Si Pablo hubiese dado un dato anticientífico y hubiese citado a Anaxágoras, el cual decía que el origen de los terremotos estaría en el aire seco, tendrían hoy los ateos una excusa para burlarse de la fiabilidad del texto. La Biblia, a pesar de no ser un libro de ciencias, es científicamente exacta. La teoría de la evolución, por ejemplo, es ciencia no probada, por lo tanto, no existe contradicción alguna con la ciencia probada. Aquí les dejo el detalle, agradeciendo siempre sus opiniones, aun aquellas contrarias a lo expuesto. Esto es Biblia vs. Religión. Si les gustó el vídeo, no olvides comentar, compartir y suscribir.